José Altuve se está comiendo en gran manera, grandes arepas se está callando a los críticos. Hoy el episodio de Arepa Power. ¿Qué tal queridos amigos del béisbol y los que siguen el béisbol venezolano? Yo soy Albert Piña junto a Carlos Parra Machado a un nuevo episodio del programa Sensación de ¿Qué pasa MLB? A Tepa Power. José Altuve, bueno, está bateando pero a montón y junto a él sus astros, bueno, están llevando grandes sensaciones. Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué te siente ver Altuve? Yo creo que está recuperando su máximo nivel en esos años de gloria que bueno, que ha vivido en estas últimas campañas en el mejor béisbol del mundo. Hola Albert, ¿cómo estás tú? Y ¿cómo están todos los que se incorporan a este nuevo programa de Arepa Power? Y sí, ciertamente José Altuve se comió sus arepas y está regresando por su fuero. Lleva hasta este momento un promedio de 303 en lo que va de campaña. Y en estos últimos seis desafíos que jugaron los astros la semana pasada y que los cuales ganaron cinco, el pequeño gigante bateó de 23.9 para un promedio de 391, bateando de hit en cada uno de los seis partidos en los que participó en la semana anterior. Es decir, Altuve está súper encendido. Y bueno, Carlos, por cierto, Altuve ya lleva 11 partidos de manera consecutiva dando de hit. Esto empezó desde el 5 de mayo, bueno, para de contar. Y para él esto ya es normal, porque ya en el 2017 tuvo una racha de hasta 19 partidos consecutivos, pudiéndose envasar con imparable. Este esta racha se generó en el mes de julio del 2 al 28. Y bueno, Carlos, yo creo que esta racha del Tuve no es la más larga que ha tenido un venezolano en las grandes ligas. Yo creo que hay otras. Vamos a ya que comentamos en el programa anterior que vamos a hablar de récord de marcas. Vamos a recordar ya hoy cuáles son esas marcas de venezolanos que han dado más de hit en las grandes ligas. Sí, como tú bien dices, Albert, este Altuve tiene su marca personal. Es de 19 huevos seguidos bateando de hit, que es la que de principio quiere romper con la racha que tiene actualmente. Pero el primero que estableció una racha importante en lo que se refiere a huevos consecutivos dando hit, fue Alfonso Chico Carrasquel, que en su primera temporada de las grandes ligas con los Medio Blanque de Chicago en 1950, llegó a batear hasta en 24 huevos consecutivos hit. El nativo de Caracas estuvo bateando de incogible desde el 8 de julio hasta el 5 de agosto. Da la casualidad que inició una racha en el segundo juego de una doble tanda de su equipo y finalizó su racha el 6 de agosto en el primer juego de una doble tanda que nuevamente tuvo su equipo. Ese récord que tuvo Alfonso Chico Carrasquel duró por mucho tiempo, duró por más de 50 años y un conocido de la afición fue el que pudo romperle la marca al chico. ¿De quién estamos hablando, Albert? Bueno, Víctor Martínez y específicamente pasaron 59 años. El nativo de Ciudad Bolívar pudo romper esta marca vistiendo la camiseta de los Medias Rojas de Boston. Fueron un total de 25 imparables de manera consecutiva y bueno, eso fue algo histórico para ese tiempo. Imagínense, una racha más de 50 años y fueron 59, casi 60 años duró esa marca que la pudo romper en el 2009. Bueno, la marca de Martínez pudo, inició lo que sería esa racha del 28 de agosto hasta el 26 de septiembre. La ventaja de Víctor, y creo que hay que resaltarlo, es que era un bateador ambidiestro y creo que eso le facilitaba mucho poder envasarse porque regularmente el ambidiestro batea más a la zurda pero Víctor, sabemos el talento que tenía y por momentos llegó a ser uno de los mejores venezolanos en las grandes ligas. Sí, efectivamente Víctor Martínez era un general con el bate pero otro general le quitó la marca 10 años después así como la marca de Chico Carraquel duró casi 60 años la de Víctor Martínez apenas pudo durar una década puesto que en 2019 el Búfalo, otro receptor, Wilson Ramos pudo conectar de hit en 26 juegos consecutivos. Esa marca inició el 3 de agosto y finalizó un mes después el 3 de septiembre y es la marca que hasta este momento es la vigente para venezolanos. Recordemos que la marca en las grandes ligas de Joe Di Maio en 1941 con 56 pero la marca de los que comemos arepa es de 26 en estos momentos y pertenece al Búfalo Wilson Ramos. Esa es la marca que tendría que estar apuntando en primer término al tube para poder convertirse en el venezolano con la mayor cantidad de juegos consecutivos pateando a Egipto. Y lo curioso Carlos es que Wilson Ramos muchos dirán que no pareciera que esa marca la pudo lograr el Búfalo pero hacía el béisbol, vivió su momento, estuvo enraxado con su madero y bueno, logró lo que sería este récord hasta ahora. Bueno Carlos, hay otros bateadores que tuvieron encendido en esta sexta semana de las grandes ligas. Jesús Aguilar, ¿qué está comiéndose? Yo creo que su mamá está en Estados Unidos también y le está dando muchas arepas porque eso lo quedó notar y logró hasta tres cuadrangulares en esta semana. Pero no solo eso Carlos, ¿qué más hizo Jesús Aguilar con los Marlins de Miami? Bueno, Jesús Aguilar batió muy bien porque no solamente como tú bien dijiste se fue tres veces para la calle sino que empujó siete carreras y conectó un total de nueve incogibles en 26 turnos para fijar un promedio de 346. Lamentablemente en los siete huevos que tuvieron los Marlins con la participación de Jesús apenas pudieron tener un récord de tres ganados y cuatro perdidos pero ciertamente las arepas que se está comiendo el nativo de Maracay, Jesús Aguilar son de otro mundo porque le están dando una fuerza y un poder al bate extraordinario al inicialista de los peces. Pero no fue el único diciendo Jonathan Daza con los Rockies de Colorado ¿en serio se está tomando lo que sería esta oportunidad? Y casi casi que era difícil hacerle A durante estas sextas semanas. Otro de Maracay y este sí se volvió loco este verdaderamente sí es el propio outsider porque nadie contaba con una actuación regular de parte del center fielder y bateadoras emergentes de los Rockies de Colorado pero resulta ser que en los siete desafíos de la semana del once al diecinueve de mayo batió de veintitrés catorce un promedio de seiscientos nueve ¡Qué bárbaro! Si bien no conectó a Honrones empujó tres carreras tomó dos boletos conectó tres dobletes y pisó la goma en cuatro oportunidades verdaderamente que casos como el de Altuve el de Aguilar y sobre todo el de Daza demuestra que comiendo arepa se batean mucho y esta es una demostración. Y de gran manera otro que también destacó fue el receptor de los Reales de Kansas City creo que tú sabes los numeritos que dejó Salvador Pérez en esta sexta semana de la Grandes Ligas el niño el niño de los Reales de Kansas City la figura principal del equipo que yo tengo el placer de seguir como EverWriter con las bases llenas no le puede ver en la temporada Y antes que continúes si quieren saber cualquier información no solamente de Salvador Pérez sino sobre todo el equipo de los Reales de Kansas City deben seguir el canal de Carlos Parra Machado Notas de Bable bueno ahí se va a enterar de todo al respecto y bueno lo va a disfrutar porque tiene muy buenos capítulos y muy buenas entrevistas Muchísimas gracias y varias de ellas corresponden a Salvador Pérez que con el concurso con las bases llenas tenemos la oportunidad de estar presente en las entrevistas Bueno el niño Salvador Pérez fue protagonista principal de las dos victorias que tuvo Kansas City en la semana ganaron dos y perdió dos siete puesto que tomó 25 turnos oficiales conectó ocho indiscutibles para batear 320 pero de esos dos indiscutibles dos fueron honrones y empujó nueve carreras con esos dos honrones pudo pasarse a Fan White en el sexto lugar histórico de los honroneros de los reales de Kansas City pero resulta ser que además de uno de los que yo sigo Salvador uno de los que tú sigues Albert también comió muchas arepas y también se fue para la calle ¿no? Exactamente Eugenio Suárez quien se está turnando está jugando tanto como tercera base con el equipo rojo logró dos cuadrangulares y hasta ocho empujadas diciendo poco a poco empieza a agarrar su ritmo ya son siete cuadrangulares que tiene en la campaña y una de las empujadas fue muy importante porque batió ya en el training con esta regla panamericana y pudo remolcar hasta par de empujadas que logró lo que sería el triunfo para el equipo de Cincinnati que ganó cuatro de sus siete encuentros durante esta semana Como ustedes ven nadie nadie sabe más que Albert Piña de los rojos de Cincinnati y si ustedes quieren tener todos los datos del equipo Escarlate y por supuesto lo que haga el amigo Eugenio Suárez que es el líder de una temporada en cuadrangulares con 49 si no me equivoco Albert tienen que suscribirse al canal de la Cueva Roja que nuestro amigo Albert Piña dirige y que ahí tiene toda la información y datos muy interesantes sobre el equipo de los rojos de Cincinnati y por supuesto Eugenio Suárez no puede faltar pero realmente les recomiendo que se suscriban al canal de Albert Piña la Cueva Roja Bueno por fin Luis García pudo ganar su primer encuentro en las Grandes Ligas Dios Santo Alegría para toda Venezuela Luis García por fin Luis García ciertamente creo que al tubo influyó también en eso esa racha al tubo influyó para la victoria de Luis García el amigo Luis García por fin pudo estrenarse como ganador de la Gran Carpa y se estrenó con una victoria luego de tres derrotas con una actuación de cinco entradas en las cuales permitió cinco pero una sola carrera que fue limpia verdaderamente que el nativo de Bolívar y de 24 años de edad tiene un futuro promisorio con los Astros y tiene que tener la paciencia suficiente para poder sortear estos problemitas que ha tenido al inicio de su carrera y que ya le dieron el primer triunfo que pudo disfrutar en la jornada de el 15 de mayo en el cual pudieron ganar seis contra cinco versus los vigilantes de Texas felicitaciones para Luis García y como hace su arepa para que celebre bien esa primera victoria en la Gran Carpa otro que también lo hizo bien en una jornada no quizás en la temporada pero en una jornada fue el nativo de la pica Eduardo Escobar que me puedes contar de Eduardo Escobar Albert bueno Eduardo Escobar no sé que yo creo que a las arepas le están cayendo muy bien este 2021 yo creo que espectacular bueno con los diamos más de Arizona tuvo un partido yo creo que esos partidos que uno espera y sueña desde niño pudo conectar dos tablazos y remolcar hasta siete empujadas diciendo son partidos creo que a la ofensiva que uno dice yo quisiera en una temporada tener mínimo cuatro o cinco partidos así si Eduardo Escobar en la victoria que tuvieron su equipo los Cascabeles Arizona 11 por 4 contra los nacionales de Washington tuvo esa estrenada de actuación y no es la primera vez que lo hace porque precisamente con los Damon Black de Arizona y precisamente contra los nacionales de Washington Eduardo Escobar el 3 de agosto de 2019 también se fue para la calle en dos oportunidades y también remolcó siete anotaciones en una abultada victoria de ese equipo 18 carreras por 7 o sea que ya tiene experiencia el amigo Eduardo de remolcar siete o más carreras cosa que ha hecho en dos oportunidades y casualmente frente al mismo equipo los nacionales de Washington pero como dicen aquí Carlos se la tiene aplicada se la tiene aplicada al equipo de la capital no lo puede ver porque de hora a ver lo castiga con todo antes de despedir este programa Carlos tenemos que obviamente resaltar esos comentarios de las personas que siguen Arepa Power como este Wilmen Ruiz Juan José Ulises Mesa Enrique Luigi Florencio Rodríguez que dedicaron su tiempo y bueno como dijimos Gonzalo González también que dedicaron su espacio y obviamente comentaron luego del programa que hicimos sobre Miguel Cabrera y su hecho histórico en las grandes ligas Carlos ya nos comprometieron a hacer lo que sería un programa sobre los venezolanos en las ligas menores Luigi nosotros obviamente lo vamos a hacer próximamente sabemos que las ligas menores apenas va comenzando ya hay muy pocos partidos hasta el momento pero próximamente Carlos vamos a hacer lo que sería ese programa sobre los venezolanos de las ligas menores y cuáles podrían debutar en este 2021 2021 que ya tiene a seis grandes ligas y lo hemos dicho en los programas anteriores y que espero que esa lista se siga aumentando de verdad que como dijo Albert agradezco mucho el apoyo de todos los que se tomaron el tiempo de ver nuestro programa los invitamos a que lo sigan haciendo y que sigan comentando tal y como lo hicieron Enrique Luigi Juan José que es de Dominicana pero también apoya a la LEPA venezolana Wilmer Ruiz Florencio Rodríguez Ulises Mesa y Gonzalo González y como bien dijo Albert tenemos ese compromiso con el amigo Riquelira de estarle dando información sobre los venezolanos que están en la granja de los 30 equipos de grandes ligas verdaderamente ha sido un placer estar hablando sobre la LEPA Power y queremos que esto siga así con el concurso y el apoyo de todos ustedes creo que ya ya es momento de primero invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho aún a nuestro canal que pasa MLB y que le den a la campanita para ser notificado de videos tales como este de Arepa Power y se puedan comer su Arepa y al mismo tiempo a seguir las cuentas tanto la de Albert como la mía para ser informado a nivel de Twitter a nivel de Instagram de toda la información que con respecto al veo de la grande liga y en particular de los venezolanos nosotros estamos publicando continuamente y yo no sé Albert pero yo tengo hambre ¿tú qué vas a hacer ahora? Bueno ya yo estoy listo ya yo me voy voy a comer lo que sería mi arepa de dominó que es los que no conocen la arepa de dominó arepa caraota y quesito ¿cuál es la tuya del menú de hoy Carlos? Me voy a antojar por una pelúa carne mechada y queso amarillo porque le voy a dar duro para ver si bateo los horrones de Jesús Aguilar y bateo como daza bueno hasta una nueva oportunidad nos vemos y dejo que Albert se coma su arepa de dominó y yo me como a la pelúa hasta una próxima oportunidad bueno no se la muestro porque exactamente no se la muestro el día de hoy pero bueno el próximo te muestro lo que sería esa arepa pelúa nos vemos en una próxima edición de Arepa Power hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!